El presidente Javier Milei explicará mañana en cadena nacional los alcances del decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía. El presidente venía anticipando que iba a enviar al Congreso justamente este proyecto. Mañana Javier Milei hablará, repetimos, en cadena nacional para detallar los alcances del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía que contiene cerca de 600 artículos. Bueno, Raúl, evidentemente va a ser uno de los temas centrales también mañana y en los días posteriores, 600 artículos da para el análisis. Sí, 600 artículos que corresponden, es decir, lo que se interpreta. Cada uno de esos artículos corresponde a algún tipo de regulación o alguna medida que afecta a distintas actividades de la economía, con lo cual es una desregulación muy amplia la que se va a aplicar. Esto es la primera parte de lo que sería el paquete de cambios estructurales que está buscando el gobierno de Milei, que después seguirá con las leyes que van a ir al Congreso. Obviamente está dividiendo la parte que lo pueda hacer por decreto, aunque son de necesidad y urgencia que después tiene que estar convalidado por el Congreso, pero es un avance de este paquete. Claro, porque por un lado se decía que va a tener simplificación de muchas actividades, pero también, por ejemplo, puede tener algunos proyectos vinculados con lo laboral. Podría ser, podría ser en los proyectos, seguramente. Vamos a ver si en las desregulaciones también afecta el sistema del mercado laboral.